El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Serviotulio Castaños, auguró que al ritmo que va el proceso de la aprobación de la ley de partidos políticos y la reforma electoral, la Junta Central tendrá que prepararse para arbitrar el próximo torneo electoral por la vía reglamentaria. Y como nos cuenta Yervis Calcaño, algunos juristas insisten en que imponer algún método de elección interna a los partidos sería inconstitucional. Con la creación de comisiones paralelas en el Congreso para el estudio de ambas iniciativas, son muy pocas las expectativas de que estos proyectos sean sancionados. Para la Fundación Institucionalidad y Justicia es válida la preocupación que tienen amplios sectores de que esta sea una táctica dilatoria para que la ley muera. Yo lo que creo es que la Junta Central Electoral, si esta situación se sigue dando, va a tener que asumir la responsabilidad de reglamentar todo lo que de conformidad con lo que establece la Constitución, son sus atribuciones. Pero en la actualidad, la preocupación que nosotros tenemos desde la sociedad es que si no contamos con estas legislaciones, se van a presentar problemas, primero, a lo interno de los partidos políticos, y segundo, en todo lo que va a ser el próximo proceso electoral. Y es que aunque la responsabilidad absoluta recae ahora sobre los hombros del Congreso Nacional, aún permanecen las diferencias de criterios respecto a las primarias abiertas o cerradas. La advertencia que hacen algunos juristas es que el gran reto de los legisladores será aprobar una ley que no choque con la Constitución. La libertad de asociación es una garantía de la independencia de los partidos políticos. Si se interviniera imponiendo un modelo de democracia interna dentro de los partidos políticos, estamos hablando de una intervención grosera de parte de los poderes públicos en las formaciones políticas. No creo que sea pertinente de parte de los legisladores ni del Estado intervenir a ese nivel de intensidad los partidos políticos. Yo espero que tanto la Cámara de Diputados como el Senado avancen y que en esta legislatura se pueda tener ya una ley de partidos políticos y una ley electoral para permitir a la Junta Central Electoral el tiempo suficiente para organizar unas elecciones ordenadas, diáfanas, en el año 2020. Este miércoles el equipo de jurista que trabaja en las leyes que deben ser adecuadas a la Constitución del 2010 entregaron al presidente de la Cámara de Diputados la primera parte del trabajo avanzado. Aunque la ley de partidos políticos y la reforma a la ley electoral figuran dentro de ese conjunto de normativas, aún no han sido trabajadas por los expertos.